Hola a todas, mi nombre es Jimena Valenzuela y les doy la bienvenida a un nuevo módulo del curso de liderazgo del Ministerio de la Mujer. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo preparar sermones. Es un tema muy importante porque continuamente estamos preparando reflexiones espirituales y hay algunas preguntas que tenemos que hacernos. La primera es ¿para qué? La respuesta a esta pregunta nos dirá ¿cuál es el motivo por el cual estoy preparando el sermón o la reflexión? ¿Lo haré para predicar las buenas nuevas? ¿Lo voy a hacer para afirmar a los creyentes? ¿Lo voy a hacer para quitar dudas o simplemente para generar curiosidad intelectual? ¿Cuál va a ser el motivo? ¿Y por qué? ¿Por qué soy yo la que tengo que predicar? ¿Por qué no puedes ser otra persona? Quizás porque te lo pidieron, tal vez porque es tu área de especialidad o quizás porque llevas estudiando un tema bíblico hace tiempo y tienes algunas conclusiones que quieres compartir con el resto. La ocasión especial puede ser una fiesta, un bautismo, una presentación de niños, navidad, año nuevo, cualquier ocasión que salga de lo convencional. ¿A quién irá dirigido este sermón, esta reflexión? ¿Será para toda la iglesia? ¿Para un grupo especial? ¿Sólo para adolescentes? ¿Sólo para niños? ¿Sólo será para un encuentro de mujeres? ¿Para un encuentro de matrimonios, de familias? ¿Entender para qué público va dirigido? Nos permitirá armarlo de diferentes maneras. Otras tres preguntas que van ligadas a esto son ¿cuándo, dónde y cuáles? ¿Cuándo? ¿Cuándo se realizará el evento? ¿Cuándo tendré que predicar? ¿Cuándo tendré que compartir esta reflexión? ¿Qué día será? ¿Dónde será? ¿Será al aire libre? ¿En la iglesia? ¿En un salón? ¿De manera virtual? ¿Dónde se realizará? ¿Y cuáles? Es decir, ¿con qué recursos contaré? ¿Contaré solamente con mi presencia y con la Biblia? ¿O podré tener medios audiovisuales? ¿Quizás algunas figuras? Es decir, todo aquel elemento que me ayude. La siguiente pregunta es ¿qué? ¿Qué te dirá este mensaje? ¿Qué le dirás a la audiencia? ¿Será una exhortación? ¿Será un mensaje evangelístico? ¿Será educativo? ¿Será simplemente la presentación de un tema? Entonces, una vez que tenemos respondidas a estas preguntas, podemos decir por dónde empiezo. Y en primer lugar, lo más importante es empezar de rodillas, hablando con Dios. Arrodillarnos y pedirle al Señor que nos muestre qué quiere que prediquemos, que no sea algo que nosotros decidamos. Y luego, elegir el tipo de sermón. Hay tres tipos de sermones básicos. Está el expositivo, que busca la intención original del texto. Elijo un texto, pero veo cuál es la intención de ese texto. Cuál es el tema predominante allí. Y luego lo aplico. También está el temático, que a diferencia del otro, utiliza varios textos y busca responder un asunto o un tema. Y finalmente, el temático textual, que se basa en un pasaje bíblico, pero toma diferentes temas que se van desarrollando en este. Es decir, diferentes ideas. Vamos a algunos ejemplos del mayor predicador de todos. El predicador que nadie ha podido superar y nunca superará. Nuestro Señor Jesús. Jesús tuvo los tres tipos de sermones. Tuvo el sermón expositivo, que está en Mateo 5, 21 al 26. Y Jesús basa este sermón de un pasaje del Antiguo Testamento, de Éxodo 20, 13, donde dice, no matarás. ¿Y qué hace Cristo? Busca cuál es la intención original del texto. No es solamente quitarle la vida a alguien de manera física, sino que él habla de qué consecuencias tiene, cómo afecta esto a la adoración y cuál es la solución. Jesús también tuvo un sermón temático. Por ejemplo, allí en Lucas, capítulo 24, versículo 25 al 27. Los discípulos iban camino a Emmaús, discutiendo todo lo que había sucedido. Y Jesús, con ellos allí, se presenta y les empieza a hablar desde Moisés, pasando por todos los profetas, por todas las escrituras, lo que decían del Mesías. Es decir, toma un tema, el Mesías prometido, y lo muestra a lo largo de distintos textos. Y por último, un sermón textual temático de Jesús, es el que se encuentra en Mateo 19, 1 al 12, cuando a Cristo le hacen la pregunta del divorcio. Y Jesús, teniendo en cuenta lo que decía de Euteronomio, capítulo 24, 1 al 4, toma las ideas principales de este texto y las expone. A veces pensamos que los sermones simplemente son temáticos, pero no, podemos hacer otro tipo. Y luego de esto, luego de elegir el tema, haber orado, elegir el tipo de sermón, ¿qué puedo hacer? Leer el texto, releerlo, una y otra vez. Y no solamente leer el texto, sino tratar de interpretar lo que me está diciendo y buscar una aplicación. Puedo ayudarme por medio de los escritos de Elena de Guay, ver qué dice ella sobre ese tema. Y cuando vaya a preparar el bosquejo, tener esas citas marcadas. Además, buscar alguna ilustración acorde, que sea adecuada para el momento y para el tema. Y si voy a contar alguna experiencia personal, no es necesario contar todos los detalles. Solamente aquello que me va a ayudar para dejar más en claro el mensaje que estoy dando. Por último, una vez que tengo todo esto, escribo el sermón. Desde el saludo, desde decir buen día, hola, feliz sábado, hasta la conclusión y el llamado. Todo sermón tiene que tener un llamado, ¿sí? Es decir, una invitación a poner en práctica el mensaje que escucharon. En ese mismo bosquejo donde tengo todo escrito, subrayo las ideas principales y resalto algunas palabras. Obviamente que no será ese bosquejo el que voy a tener en el momento en que predique, sino que voy a hacer uno más pequeño, que puede ser en papel, en una tablet, en el celu, el que voy a tener para poder predicar ese día que me toque. Que Dios las bendiga, las ayude a preparar sermones bíblicos, sermones que tengan una invitación para cambiar la vida y sobre todo sermones que las ayuden a ustedes, pero también a todo el público que las esté escuchando. ¡Gracias!